Hola, en esta lección vamos a repasar los esfuerzos que ocurren cuando tenemos una barra que trabaja a flexión. La flexión es el tipo de esfuerzo que ocurre cuando tenemos una carga que actúa en el plano de la estructura y que provoca una deformación en ese mismo plano. Un ejemplo sería este tipo de carga que es perpendicular al plano de una viga y que provoca una deformación, como digo, a lo largo del mismo plano en el que actúa la carga. Bien, para ver los tipos de esfuerzos que ocurren en este tipo de deformación vamos a hacer un corte sobre una sección cualquiera a lo largo de la viga y vamos a repasar los tipos de fuerzas internas que como recordamos son los esfuerzos que existen y que son los que estudiamos en resistencia de materiales. Bien, tenemos los ejes de una viga que los llamaremos, como es costumbre en esta asignatura, como X, el que va a lo largo de la línea longitudinal de la viga, lo que es la línea que une los centros de gravedad de cada una de las secciones de la viga. Luego veremos exactamente por qué decimos que es el centro de gravedad. Ese es el eje X, como digo, sale perpendicular a la sección y típicamente pondremos el eje Y vertical hacia arriba y el Z, pues formando un sistema de estrógiro que por lo tanto será saliendo de ese plano hacia nosotros. Bien, en cada uno de estos tres ejes puede existir una fuerza y un momento, que son fuerzas internas que existen en esa sección del material y que están actuando sobre la sección inmediatamente vecina, infinitesimalmente cerca de esa sección. Pues bien, la fuerza a lo largo de la dirección X, ya la hemos estudiado en los temas anteriores, se llama esfuerzo axil. Nos quedan por estudiar las fuerzas en Y, la fuerza en Z y los tres momentos alrededor de los tres ejes. Bien, pues en caso de tener una carga que venga vertical a lo largo del eje Y, tendré lo que se llama la flexión en el eje Z. La flexión en el eje Z viene dada por cargas, como digo, en el eje Y y provoca dos tipos de esfuerzos. Esfuerzos de tipo cortante, que es una fuerza a lo largo del eje Y y esfuerzo de tipo momento flector, a lo largo del eje Z. Podéis pensar que lo que hace una viga que se deforme con una carga vertical es que cada sección gira sobre el eje Z. Por lo tanto, existe un momento, un momento que actúa un par sobre cada sección infinitesimal a lo largo del eje Z de la viga. Aparte, tenemos la versión dual para cargas que vengan en el eje Z. Si una carga viene en el eje Z, provocará un momento flector a lo largo del eje Y y un esfuerzo cortante a lo largo del eje Z. En total, si lo pensáis, ya hemos descrito las tres fuerzas internas, los tres esfuerzos, que son fuerza en X, que es el axil, que ya lo estudiamos en otro tema, en flexión cortante en Y y cortante en Z, ¿de acuerdo? Y momento flector a lo largo de Y y momento flector a lo largo de Z. Solamente nos queda ya por estudiar el momento a lo largo del eje X, que lo estudiaremos más adelante porque provoca un tipo de deformación muy distinta, que se llama torsión. Pero con esto concluimos los seis tipos de esfuerzos que existen en esta asignatura. Bien, los esfuerzos tienen un criterio de signos, que es el que debemos utilizar a la hora de dibujar los diagramas. En nuestro caso, vamos a utilizar este convenio. El esfuerzo cortante le llamaremos positivo cuando en la sección, una sección dada, en su cara derecha hay una fuerza hacia abajo y en la cara izquierda hacia arriba. Recordad que estamos hablando siempre de que cada sección tiene que estar en equilibrio estático de fuerzas, por lo tanto, es imposible que las dos caras tengan la fuerza hacia arriba o hacia abajo. Para que esté en equilibrio tiene que estar una para arriba y otra para abajo y ser del mismo valor, ¿de acuerdo? Bien, ese será el signo positivo de cortante y el negativo el contrario, evidentemente. Esto será teniendo un convenio de eje X que va a lo largo de la viga de izquierda a derecha. Bien, el momento flector, pues tendremos el convenio de que si tenemos un momento que va en sentido antihorario por la derecha y horario por la izquierda, es decir, que provocaría una deformación, como se ve en la figura, de tipo concavidad por arriba o convexidad por abajo, ese momento flector le llamaremos positivo y al contrario negativo. Bien, esto siempre es, como digo, dependiente del signo, de la dirección, del eje X de la viga, de la barra. En una barra horizontal, pues está muy sencillo, sería tal y como viene esta figura, pero si tenemos barras, por ejemplo, verticales, lo que tenemos que hacer es coger el eje X junto con el criterio de signos y podéis pensar como que lo giráis como sólido rígido todo y lo colocáis sobre la barra. Y los esfuerzos que te aparecen en cada una de las caras del criterio de signos son las fuerzas que llamaríamos positivas en este caso. En el caso de barras horizontales, verticales, en cualquier dirección, incluso se puede dar el caso de que una misma fuerza física de que un mismo tipo de momento flector, por ejemplo, dependiendo de cómo tome el origen de coordenadas, me salga positivo o negativo. Y esto no es nada problemático, simplemente es un convenio de signos que tiene que ver con el convenio de ejes de las barras. Bien, una vez que hemos definido el sistema de signos para los esfuerzos, podemos plantear cómo se calculan los diagramas de esfuerzos cortantes y de momentos flexores de una estructura. Para ello, básicamente, tenemos dos métodos, dos sistemas, que se pueden usar de forma intercalada. Uno es el cálculo de cortes. Al realizar un corte en una sección dada de la estructura, lo que se hace es, a lo largo de un plano, se corta una estructura por la mitad y tenemos una mitad izquierda, derecha o superior e inferior, dependiendo de cómo lo hagamos. Y esa sección, digamos, que queda al aire, esas dos caras que antes estaban juntas, pues lo que tenemos que hacer es plantear sobre ellas la fuerza del esfuerzo interno con el criterio de signo positivo. Es decir, si, por ejemplo, planteo una viga horizontal y la aparto, pues en el bloque de la izquierda, la cara que da a la derecha, tengo que coger los signos del cortante y del momento flector positivos. Por lo tanto, sería una fuerza hacia abajo y un momento flector en sentido antihorario. Y en la parte derecha, lo contrario, como la cara que queda al aire, digamos, sería la cara izquierda del criterio de signos, sería un momento flector, la fuerza hacia arriba, perdón, un cortante la fuerza hacia arriba y un momento flector de sentido horario. Esas fuerzas las planteo como si fueran unas variables de esfuerzos que son incógnitas y planteo el equilibrio estático de toda esa mitad de la estructura, incluyendo los esfuerzos internos que he dibujado y planteando las reacciones, las cargas externas, etcétera. Y simplemente son resolver las ecuaciones de la estática. Aparte, tengo el otro método, que es el método gráfico, como yo lo llamo, que consiste en seguir las siguientes normas y que lo que persigue es no tener que hacer cortes ni resolver ecuaciones, sino resolver de un vistazo a partir de las cargas los diagramas. La primera regla es que los esfuerzos cortante y flector tienen que ser iguales en módulo al valor de las cargas puntuales o reacciones que haya en los extremos de la viga. ¿De acuerdo? Digo un valor absoluto porque luego hay que compararlo con el criterio de signos y ver si esa fuerza apunta en el criterio de signos positivo, por lo tanto el esfuerzo sería ese valor positivo o al contrario, y en ese caso sería negativo. La siguiente regla sería que si tengo una carga puntual, ya sea de tipo momento o de tipo fuerza puntual, vertical, ¿se entiende?, a lo largo de una barra eso me provocaría un salto discreto en el diagrama de fuerza correspondiente. Por ejemplo, una carga puntual vertical, en mitad de una barra, me provoca un salto de ese mismo momento en el diagrama de cortantes, y una carga puntual de tipo momento me provocaría lo mismo en un diagrama de momentos flectores. La siguiente regla tiene que ver con cómo las cargas verticales distribuidas afectan al cortante, es decir, una carga distribuida por ejemplo uniforme haría que el cortante vaya cambiando en esa viga. ¿De qué forma? Pues simplemente como la derivada. La derivada del cortante a lo largo de una viga es igual a menos la carga que haya hacia abajo. Esto se demuestra fácilmente de forma similar a como hicimos en el vídeo de axiles. Este criterio, es decir, esta fórmula de que la derivada del cortante es menos la carga, está asociada a dos cosas, que el eje x vaya de izquierda a derecha, y que el criterio de signo del cortante sea el que hemos dicho en las transparencias anteriores. ¿De acuerdo? Si tenemos un criterio distinto, que sería válido, por ejemplo, tomar el eje x de derecha a izquierda o el criterio de signos de cortante al contrario, la fórmula sería igual, pero sería la derivada es igual a más la carga, la densidad de carga distribuida. ¿De acuerdo? Bien, entonces la carga distribuida no afecta directamente al momento flector, sólo al cortante, pero la afecta indirectamente, porque el diagrama de momentos flectores, su pendiente en cada punto, es igual al cortante que hay en esa sección. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de la densidad de carga que tenga en una barra, eso me da directamente la pendiente que tiene el diagrama de cortante, y el valor del cortante en cada punto, me dice la pendiente que tiene el momento flector. ¿De acuerdo? Es como integrar dos veces, digamos. De hecho, se puede hacer integrando, pero, como digo, en caso de cargas sencillas, no podemos evitar la parte analítica y hacerlo todo de forma gráfica. Bien, vamos a ver todo esto puesto en práctica con un ejemplo. Bien, vamos a calcular todos los diagramas de esfuerzos que tiene esta estructura, que es una especie de pórtico con un brazo lateral que va del nodo B a D a F, y que tiene dos cargas puntuales solamente, una carga vertical de 4 kN y una carga horizontal de 3 kN. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier problema de resistencia materiales, es asegurarnos del grado hiperestático que tenga la estructura. En este caso, os lo dejo como ejercicio, pero podéis calcular, utilizando las fórmulas que vimos en los temas anteriores, que el grado hiperestático interno es cero, es decir, que es isostático. El grado hiperestático externo también es de cero, por lo tanto, es isostático global, interno y externo. Las reacciones que tiene son simplemente tres, en el apoyo de A, que es un apoyo articulado, tengo dos fuerzas, una fuerza vertical, que vamos a llamar AY, y una fuerza horizontal, que vamos a llamar AX. Y en el apoyo del nodo E, pues simplemente una reacción vertical, que vamos a llamar AY. Bien, como es un problema isostático, simplemente planteando el equilibrio de fuerzas, podría despejar cuanto valen las reacciones. Planteo el equilibrio de fuerzas horizontales, sumatorio de fuerzas en X, utilizando el criterio de signos de todo lo que vaya hacia la derecha, hacia arriba, o me haga un par antihorarios, es positivo, ¿de acuerdo? Entonces tengo fuerzas horizontales 3 kN de carga externa menos AX es igual a cero. Por lo tanto, eso me quiere decir que AX es igual a 3, y por lo tanto va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Esa es la reacción horizontal. Las reacciones verticales, planteo el equilibrio de fuerzas verticales igual a cero, ¿de acuerdo? Y tengo la reacción en A más la reacción en E, menos 4 kN igual a cero. Esta es la segunda ecuación de la estática, me falta la tercera, la de sumatorio de momentos, y con esa conseguiré despejar el valor de las reacciones. ¿En qué punto planteo el sumatorio de momentos? Pues tiene que ser el sumatorio de momentos a lo largo del eje Z en el punto, pues voy a tomar el punto A, porque es el punto en el que se cruzan el mayor número de fuerzas posible. También puede haber tomado el punto E realmente, da lo mismo, pero voy a tomar el E porque son incógnitas las dos, ¿de acuerdo? Y entonces se me anulan el momento que provocan esas dos fuerzas. La sumatoria de fuerzas del eje Z, de momentos en el eje Z en el punto A, me sale, estas dos no hacen nada, la fuerza de 4 kN sería plantear desde el punto A hasta el punto de aplicación si me hace girar en sentido horario o antihorario, como me hace girar en sentido antihorario, eso es positivo, según mi criterio, ¿de acuerdo? Y necesito la distancia de la línea de acción de la fuerza al punto de referencia, que es en este caso de un metro, por lo tanto sería más 4 por 1, 4 kN por metro. La fuerza de 3 kN horizontal también me provoca un par que he visto desde el punto A, sería un par en sentido horario, por lo tanto negativo, menos, y el valor sería línea de acción de la fuerza a la distancia de A, que son 2 metros multiplicado por 3, es decir, menos 6 kN por metro. Y la reacción vertical en E igual, me hace un par de tipo, un par que gira en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo, y a distancia de la línea de acción de 3 metros, por lo tanto sería más 3 e por i igual a 0. Por lo tanto me quedaría, despejando de esta última ecuación, la reacción EY es igual a menos 2, lo paso allí sumando, 2 tercios de kN. Y como me sale positivo, y yo había supuesto que iba hacia arriba, quiere decir que realmente sí va hacia arriba la reacción. Bien, este valor lo puedo sustituir en la segunda ecuación, que me decía que la reacción en A más la reacción en E valían 4, es decir, que la reacción en A vale 4 kN menos 2 tercios, ¿de acuerdo? 3 por 4, 12, menos 2, 10. 10 tercios de kN, que sería el valor de la reacción. Por lo tanto, ya tengo el diagrama de cuerpo libre completo de la estructura, quedaría de esta forma. Sería, en el apoyo A horizontal tengo una fuerza de 3 kN, en vertical tengo 10 tercios, y en el punto E tengo 2 tercios de kN. Utilizando este diagrama, ya puedo plantear los diagramas de esfuerzos. Cuando tengamos una estructura que tenga voladizos, que tenga una estructura en forma de árbol, es decir, ramificaciones que no acaban llegando al apoyo, como es este caso, os recomiendo que estudiemos de forma separada esas partes, los voladizos primero. En este caso sería el tramo BF, ese brazo horizontal. Bien, para ello lo que tenemos que hacer es, como si fuera un corte en la sección B, en la parte en la que el voladizo se une al resto de la estructura, ¿de acuerdo? Y estudiamos como si se separaran. Y el punto B dentro del voladizo lo podemos asumir como si fuera una especie de empotramiento virtual, que realmente no es un empotramiento de un apoyo, es un empotramiento que va al resto de la estructura. Y ahí podemos calcular en ese punto B como si fueran tres reacciones. Esas tres reacciones las colocaremos con signos y sentidos opuestos dentro de la estructura como si fueran cargas. Bien, la parte del voladizo se puede resolver con las tres ecuaciones de la estática y se ve muy fácilmente que tendríamos como si fuera una reacción vertical en B hacia arriba de 4 kN y un momento en el punto B como si fuera una reacción de sentido horario de 4 kN por metro. Bien, esas fuerzas las podemos reflejar en sentido opuesto dentro de la estructura principal y se convertirían en una fuerza hacia abajo de 4 kN y un momento en sentido antihorario de 4 kN por metro. En algún sentido es como si transformáramos la carga de 4 kN con un voladizo en una carga vertical más un momento. Pasamos por lo tanto ahora a estudiar los diagramas de esfuerzos solamente de la parte del voladizo y después estudiaremos el resto de la estructura. Para estudiar los diagramas de una estructura pues dibujamos tres veces la estructura, en este caso solamente el voladizo y vamos realizando cortes para calcular cada uno de los esfuerzos o vamos aplicando de forma alterna los cortes y las reglas que hemos estudiado en los temas anteriores de las derivadas de las cargas distribuidas son iguales al revés, perdón, la derivada de los esfuerzos son las cargas distribuidas y una regla muy importante es que en los extremos las cargas puntuales que haya aplicadas tienen que ser igual al valor del esfuerzo con el criterio de signos correspondiente. Bien, empezamos con el axil. Vemos que en ninguno de los extremos del voladizo tenemos fuerzas horizontales y no hay densidad de carga horizontal por lo tanto sencillamente el voladizo tiene un axil de cero. En cuanto al cortante pues vemos que está sometido a una carga por la izquierda hacia abajo y por la derecha hacia arriba que es justo lo contrario de mi criterio de cortante positivo. Por lo tanto tendría un cortante constante de 4 kN en todo el voladizo. Sé que es constante pues haciendo un corte se ve que no hay nada que haga que varíe o también viendo que no hay carga distribuida a lo largo de la barra. Por lo tanto la derivada del cortante es cero. Pasamos al momento. En el momento flector en el extremo izquierdo en el punto FF no hay ninguna carga puntual de tipo momento. Hay una carga vertical pero no hay momento. Por lo tanto ahí sé que el momento tiene que empezar en cero. Por otro lado en la parte del extremo B tengo una carga puntual de valor 4 en sentido horario. Bien, viendo el diagrama de criterio de signos de momento veo que en la cara derecha el momento flector le llamaré positivo cuando sea antihorario. Por lo tanto al ir al contrario tiene que valer menos 4. Por lo tanto lo que tengo es un triángulo que va desde cero hasta menos 4 kN por metro. ¿Cómo sé que es un triángulo y no es otra forma? Pues utilizando por ejemplo la regla de la derivada del momento flector es el cortante. Como sé que el cortante es constante por lo tanto me quiere decir que la pendiente del diagrama de momentos tiene que ser constante. Y una curva con pendiente constante es una línea recta. En este caso sale un triángulo. Bien, este sería el diagrama como digo del voladizo. Pasamos ahora a estudiar el diagrama de esfuerzos del resto de la estructura. Observad que en el punto B hemos añadido ya como cargas la fuerza equivalente a la fuerza que está aplicada en el extremo del voladizo. Por lo tanto sobre esta estructura podemos ir haciendo cortes, planteando las derivadas, etc. y nos dará los esfuerzos correctos del total de cargas. Empezamos con el esfuerzo axil. Definimos en primer lugar el sentido de los giros, perdón, el sentido del eje positivo de las barras, que no es muy importante en axil y en cortante pero sí será muy importante en el momento flector porque me puede cambiar el signo completamente del momento. Bien, empezamos como digo siempre por los apoyos, que es el punto más fácil. Empezamos por el apoyo A, por ejemplo. En el apoyo A tengo una carga puntual externa de 10 tercios de kilonewton que está comprimiendo la barra. Por lo tanto ahí sé que el axil tiene que empezar valiendo menos 10 tercios de kilonewton. Y como no hay densidad de carga distribuida hasta mitad de la barra, pues tiene que ser constante. Su derivada es cero. ¿Qué ocurre en ese punto? En el punto B, pues que tengo una carga puntual. Una carga puntual, como sabéis, provoca un salto discontinuo, una discontinuidad en el diagrama, como vimos en el tema de axiles. Podéis repasarlo si no recordáis la demostración de este punto. Y en el caso de que la fuerza vaya en el sentido contrario al eje X, el salto era positivo. Esto se puede memorizar o se puede razonar un poco. Simplemente es pensar que la carga, la carga de 4 kilonewton que hago, que hace, lo que está es yendo al contrario del sentido del axil cuando corto y miro la parte de abajo del pilar. Por lo tanto, el axil tiene que ser más grande arriba del punto B que abajo. ¿Cuánto exactamente? Pues 4 kilonewton. 4 kilonewton le sumo a menos 10 tercios, 4 sería 12 partido por 3, 12 menos 10, 2. Me queda 2 tercios de kilonewton positivo en el tramo que queda arriba del punto B. Bien, si miro la viga superior, la que está horizontal, puedo hacer un corte en cualquier punto de la viga y miro, por ejemplo, hacia la derecha y vería que la única fuerza horizontal que hay es una fuerza de 3 kilonewton que intenta estirar la viga, intenta traccionarla. Por lo tanto, tengo que todo el tramo está sometido a un axil positivo de 3 kilonewton. El último pilar de la derecha, pues por el mismo razonamiento de antes, veo que está sometida a una compresión por la reacción de menos 2 tercios de kilonewton. Como no hay carga distribuida en la dirección tangencial a la viga, pues tiene que ser de valor constante. Y con esto, pues te quedaría perfectamente definido ya el diagrama de esfuerzo axil. Pasamos al de cortante. Exactamente el mismo método. Dibujamos la estructura y empezamos por los apoyos. Empezamos por el apoyo A. Tengo una fuerza, como veis, hacia la izquierda de valor 3 kilonewton. Si comparo el valor de 3 kilonewton hacia la izquierda con mi criterio de esfuerzo cortante girado, de forma que esté puesto sobre el eje X, es decir, desde abajo hacia arriba, veis que concuerda con el signo positivo. Por lo tanto, tengo un axil de positivo más 3 kilonewton en todo el pilar. ¿Cambia en algún momento? No, porque hay una carga puntual de tipo longitudinal con la barra, hay una carga puntual de tipo momento, pero no hay ninguna carga ni puntual ni distribuida que sea perpendicular a la viga. Por lo tanto, el esfuerzo cortante no nota esas cargas, las cargas que están en el punto B. Y es constante a lo largo de todo el tramo A-C. Si planteo un corte ahora en la cara, en la viga superior, en cualquier punto entre C y D, y miro una de las dos mitades, podéis hacerlo como ejercicio y veréis que sale que la única fuerza resultante en cualquiera de los dos extremos es de 2 tercios de kilonewton. En este caso, en sentido negativo, porque va al contrario de mi criterio de cortante. Y finalmente, el tramo de la derecha, el CD, el DE, está sometido a un cortante que con el criterio de ejes X que hemos puesto arriba, en el que el eje X va desde arriba hacia abajo, si giráis el símbolo del criterio de signos de cortante, veis que sería positivo si en el apoyo tuviera una fuerza hacia la izquierda. Pero como va hacia la derecha, pues sería simplemente negativo, menos 3 kilonewton. Lo mismo, no hay densidad de carga normal a la viga y por lo tanto es constante. En cuanto al momento flector, pues empiezo con el momento flector siendo 0 en el apoyo, porque no va empotrado ni reacción. La derivada del momento flector es el cortante, que tiene pendiente 3 y llega hasta el punto B. Pendiente 3 por 2 metros son 6 kilonewton por metro. ¿Qué ocurre en ese punto? Pues tengo un momento puntual de valor 4, que me provoca que el momento flector baje 4, desde 6 hasta 2, y a partir de ahí sigue con pendiente de 3, perdón, otros 2 metros. En total sube otros 6 kilonewton, desde 2 hasta 8 kilonewton metro. Ese valor de 8 se mantiene en la esquina del nudo C y va bajando porque tengo una pendiente negativa de esfuerzo cortante menos 2 tercios a lo largo de 3 metros, por lo tanto baja un total de 2 tercios por 3, 2, desde 8 hasta 6 kilonewton. En el nudo D se tiene que mantener el equilibrio de que de 6 pasa a 6 kilonewton en la columna vertical y va bajando desde 6 hasta 0 porque tengo un cortante de valor 3 negativo. Por lo tanto es un triángulo que va bajando desde 6 hasta 6 menos 3 por 2, 0, que me tiene que concordar con el apoyo en el que tengo un nudo articulado y por lo tanto su momento flector es de 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!